...y manda desde cualquier ángulo, por lo que es casi imposible dejar un bello. Es 30 veces más rápido que las pinzas. Y la diferencia de las rasuradoras o pinzas que son un problema, el Twizy elimina los bellos desde su raíz para que no tenga que preocuparse por ellos durante semanas. Observe, utilicemos unas pinzas de este lado y el Twizy del otro, y como puede ver 6 semanas después, el lado del Twizy aún sigue suave. Yo utilizaba pinzas todos los días, pero usé el Twizy hace 6 semanas sobre mis labios y aún no aparecen los bellos. Utilice el Twizy para remover el vello no deseado de su barbilla, labios, bajo sus brazos, piernas.